El día de hoy vamos a vectorizar a Groot, trabajo sencillo para que pueden aprender cómo se vectoriza. Esta vectorización la vamos a realizar para un trabajo de estampado. Bien, tengo cargado la ventana de CorelDRAW, voy a importar la imagen. Acá tenemos a Groot, importar, hacemos un clic, tamaño muy pequeño, vamos a agrandar, vamos a entrar presionando la tecla P, centramos a la página. F4 para poder acercar y visualizar la imagen en pantalla completa. Bien, vamos a bloquear la imagen. Listo, ahí. Voy a utilizar la herramienta Elipse. Ahí. Ahí. Voy a dar el grosor a 0.5. Voy a cambiar de color para poder diferenciar el trabajo. Voy a acercar un poco para poder centrar al centro de la línea. Listo. Esto voy a convertir a Curva. Voy a presionar la tecla Control-Q. Tiene que estar seleccionado el objeto Control-Q. Ya convertí a Curva. Entonces voy a generar por acá un nodo. Este nodo debe venir por aquí. Igual aquí. Genero un nodo al centro. Ya. Siempre cambiando de simetría. Igual aquí. Asimétrico. Desactivamos. Asimétrico. Y ahí está. Listo. Queda ahí. Este punto lo llamamos. Este nodo. Voy a convertir a. Ahora este nodo. De aquí voy a convertir a línea. Pongo asimétrico. Y esto lo pongo a línea. Ahí alínea. Entonces esto me facilita hacer el trabajo. Genero un nodo. Voy a venir más o menos a esta altura. Por aquí otro nodo. Doble equipa. Voy a generar nodos. Sí. Esto va a venir acá al centro. Acá genero un nodo. Y esto lo llevo. Acá. Genero un nodo. Y lo llevo por acá. Ahora. Igual. Estoy generando nodo. comenzamos a dar la forma clic derecho acá un poco bajamos y acá le vamos a dar curva al centro al centro, para que? para que cuando le demos el ancho de línea va ahí ahí verdad curva el centro un poco esto voy a ingresar ahí hasta ahí estamos bien de ahí como que ya se va a dar a ver vamos a ingresar un poco más esto y acá le vamos a dar y esto debe quedar al centro voy a utilizar los tiradores para que para visual ahí está al centro bien acá ya tengo esto de acá voy a eliminar y voy a verificar desactivar estas asimétrico no listo entonces acá igual voy a convertir a línea y voy a generar puntos o nodos en corel draw lo conocemos o se conoce como nodos son nodos y bueno vamos a generar nodos y acá finalmente un nodo al centro clic derecho a curva ya hay otra forma de vectorizar si si hay pero yo estoy haciendo para que este ustedes pueden practicar porque con el otro con el otro sistema o el otro método de hacer o vectorizar es en segundo se hace la actualización pero le estoy enseñando para que ustedes tengan este para que puedan manipular las herramientas bueno aunque acá estamos este utilizando solo forma bien hasta ahí vamos a ver cómo está ah bien bien hasta ahí hasta ahí ahora faltan las los detalles si vamos a hacer los detalles si igual voy a utilizar Bezier Bezier inicialmente utilizaba un la herramienta elipse verdad ahora voy a utilizar Bezier acá voy a hacer punto la misma al centro averiguar acá un punto acá otro punto ahora vamos a hacer este punto acá otro punto punto y cerramos ¿no? punto y cerramos listo y con la herramienta forma como su nombre mismo lo dice forma vamos a ver forma generamos punto punto y le damos forma a curva ahí acá vamos a generar un nodo más este nodo viene aquí ahí y esto vamos a ver así vamos a acercar un poco ahí activo los tiradores este tirador un poco más por acá y ahí la curva este punto vamos a ver y ni ni por ahí ahí listo acá también tenemos curva entramos un poco vamos a entrar un poquitinho igual curva clic derecho me sale la ventana desplegable acá tiene una pequeña hendidura bueno esto también lo va a hacer a la línea tiene que tener forma ahí esto ingresa tampoco es línea recta esto es curva salido ahí el otro igual ahora en cuanto a lo que es la terminación vamos a dar una forma volada por retondear simplemente me voy y selecciono esta seleccionada me voy en la parte inferior vamos a activar el pluma de contorno y le decimos la esquina este redondeada igual acá redondeada entonces ahí lo que estoy haciendo esto es vacío esto de acá voy a seleccionar lo que acabo de hacer listo igual acá herramienta de cierre a un triángulo exactamente a la línea ahí clic en el centro y nuevamente cierro no se olviden cerrar porque si no no van a lograr pintar o no van a dar el relleno aquí a curva activamos esto dice ahí no igual aquí también a curva bueno esto debe estar demasiado ahí si a ver que además la curva exacto ahí esto por acá esto regrese un poco pintamos ahí tenemos dos detalles igual utilizamos la herramienta desear la misma esquina dos puntos clic y cerramos ahí utilizamos la herramienta forma aquí vamos un poco jalar esto ahí desentrado y esto salió y aquí la curva aquí también vamos a dar la curva y esto acaba de ingrasar activamos el tirador simplemente este ingresa ahí y esto acaba salir ahí tenemos acá cerramos en realidad esto debía venir por acá llega por acá y se venía entonces esto era parte pero en este caso acá voy a hacer una línea voy a utilizar vizier a ver voy a dar el ancho el ancho de contorno acá es a dos si no me equivoco ahí está ahí está a dos centímetros perdón dos milímetros de contorno entonces aquí vamos a seguir trabajando creo que yo voy a venir desde acá ahí ahí vengo por acá ahí punto punto y me voy por el centro curva clic derecho y ahí no aquí igual curva un poquito más ahí esto pegamos ahí y esto viene por acá y esto pegamos ahí para que se pierda y aquí curva ahí no por ahí estamos buscando la forma acá este punto viene ahí exactamente entonces a curva esto ingresa y esto va a salir un poco más y esto va a salir ahí igual vamos a ubicar este punto de esta ahí este atinador viene no sé si vamos a lograr ahí entonces acá vamos a generar un nodo más entonces este nodo vamos a poner asimétrico ahí está ahí listo entonces igual esto de acá a ver esto es bastante igual nada vamos a generar un nodo ahí verdad asimétrico asimétrico esto alinea entonces acá vamos a ver curva para sobresalir un poco ahí así y aquí vamos a entrar si no me equivoco este ya está curva igual entramos listo aquí a curva clic derecho y curva ya todo con la herramienta curva acá este todo vamos a salir ahí desde ahí ahí listo esto queda ahí esto acá vamos a eliminar clic 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 y esto viene acá listo ahora le damos color ahí está si bien acá nos falta nos falta nos falta nos falta voy a tratar de esto vamos a modificar a ver si esto llega hasta por acá ahí está ya pero lo que tengo que es es darle no sé si esto tiene curva no no tenía curva entonces voy a salir esto ahora acá esto también lo puedo generar genero nodo y acá voy a generar otro nodo y este nodo va a venir acá y genero otro nodo y lo regreso pero me dice la terminación la terminación vamos a darle en la esquina así ahí está listo ya terminó la parte de la cabeza ahora vamos a hacer sus ojos sus ojos si voy a utilizar me parece que es un círculo perfecto presiono control control y ya no simplemente voy a centrar vamos a reducir un poco presionando la tecla shift ahí queda con torno de 05 vamos a darle color diferente ahí está cierto entonces ahora el pequeñito 2 igual es un círculo perfecto presionado control nos vemos ahí y ya con tecla direccional centramos vamos a abrir shift jala ahí está listo ahora lo que voy a hacer es duplicar duplicar y con shift voy a reducir ahí voy a centrar esto es de color blanco vamos a dejarlo en en ese color listo entonces el otro debe ser idéntico o bien agrupamos o simplemente duplicamos duplicamos es seleccionado y arrastrado sin soltar el clic de izquierdo voy a hacer clic derecho ahí está con la tecla direccional puedo centrar queda ahí listo ahora acá la boca simplemente es un clic en los dos extremos acá clic un poco esto voy a subir para que esté a la misma altura listo y derecho curva ahí su terminación de la línea debe estar redondeada acá líneas finales y listo ancho de línea estamos dando 0.5 por el momento cuando ya agrandamos le damos el tamaño esto voy a bajar un poco porque está dimensionada ahí ahí perfecto ahí quedan listo ahí parece que es un poco más mira es 75 listo le voy a dar mira lo que yo voy a hacer es aplicar escala como objeto ya para que cuando yo le doy el el tamaño que va a tener el el imagen ahorita tengo si no me equivoco a ver vamos a ver tiene 65 yo tendría que seleccionar todo esto a ver vamos a ver cuánto tiene la imagen desbloqueo tiene 15 por 13 pequeñito verdad entonces tengo que agrandar más o menos tamaño a 4 pero eso lo hago más adelante entonces lo que le estoy dando es que para que estas líneas se mantengan sea el grosor le voy a dar una escala escala a ver si puedo dar por este así si si está bien ah no ahí ya no está bien doble acá aplicar escala para que crezcan de en proporción a ver acá el cual no es está separado esto de aquí separado no es uno solo entonces ahí listo entonces la parte de la cabeza ya está acá simplemente tengo que pintar bien ahora voy a hacer su cuerpo cuerpo y luego hago los brazos listo en vez ya clic al centro clic al centro y luego por acá un punto acá otro punto centro voy a salir otro punto punto más o menos a ver si a la altura del otro punto y cerramos acá curva muy bien al centro aquí también curva seguramente hay mucha forma de poder vectorizar sí 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 yo también sé otra forma de vectorizar pero esto lo hago para que ustedes practiquen bastante en la manipulación del del mao tengan la facilidad cosa que cuando ya se emprega un diseño ya saben cómo lo van a hacer es casi 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 el rey porque vamos a dar pequeña salida aquí también una pequeña salida aquí a curva al centro también tiene que estar al centro cosa que cuando nosotros le demos el ancho el ancho de línea o de contorno acá hay una cosa esto vamos a utilizar con esto ahí y esto acá también vamos a darle a curva clic derecho curva igual activamos el tirador y esto viene al centro entonces ahora le damos el el ancho el grosor como quiera llamarlo le dimos dos ¿verdad? dos milímetros milímetros ni siquiera centímetro es milímetro acá bajamos un pelo o no no mucho parece que este punto está ahí claro tiene que estar al centro y ahora sí entonces esto acá también acá este esto de acá acá hay pequeño detalle mira herramienta forma vamos a generar un nodo no ahí si queremos darle una salida una pequeña salida entonces esto de acá baja un poco esto también pero hay generado entonces yo tengo que hacer la curva para que tengo una entrada así así tengo el cuerpo ahora voy a hacer sus brazos igual desear al centro y voy a cerrar y voy a cerrar con la herramienta forma la curva ahora esto lo puedo hacer con la misma línea así este pero si quiero dar color tengo que volver a trabajar entonces voy a trabajar esto independiente está bien está bien está bien está bien está bien se tiene acá al centro sí al centro acá igual vamos a darle forma curva solo esto de acá al centro ahí curva voy a activar los tiradores ahí y esto voy a mover este igual listo entonces aquí ya tenemos no necesito darle acá el ancho así a dos milímetros ahí está vamos a ver si el otro brazo es simétrico voy a duplicar con la tecla más y voy a desplazarlo y voy a reflejar en forma vertical horizontal horizontal es horizontal ¿verdad? horizontal entonces acá simplemente vamos a calzar listo ahí está brazo esto acabamos será muy aparte porque esto le vamos a dar color verde ya acá tiene igual voy a utilizar este mira acá de un cuadrado de un sí pues cuadrado dibujo cuadrado simplemente convierto a curva voy a utilizar control Q para convertir a curva y bueno voy a ubicar estos puntos ah no este es aquí y este punto G este punto lo voy a llevar por acá acá voy a generar otro punto este punto me queda ahí y entonces ya curva claro obviamente esto queda al centro ahí acá entramos un pelo y ahí vamos a salir aquí igual a curva ahí verdad igual acá curva y aquí vamos a entrar curva y aquí entramos ahí y esto acá vamos a salir así esto acá no se va a notar pero vamos a una pequeña no no esto es entrada esto llega ahí es pequeñita ahí menos listo entonces acá ya tenemos mira acá vamos a dar el ancho el ancho sería igual 2 2 igual mucho no vamos a darle 1.5 está mejor pero acá vamos a corregir ahí está al centro queda al centro entonces esto va a ser de color verde algo así acá le falta un punto un detalle acá un cachito como se dice un cabecir acá desde aquí punto punto y acá punto y nuevamente regreso y cierro y que le voy a dar forma a curva esta salida un poco tiene una salida ahí y la la terminación de la esquina ovalada pues esto le doy colores negros bueno no estoy utilizando voy a buscar el negro 100% hasta al final no sé cómo lo ubique ahí 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 está esto de color negro entonces esto va a ser un verde pero eso no es un verde es un verde más o menos esto de acá pero en todo caso si yo deseo coger el verde este verde voy a utilizar una herramienta que se llama cuenta gota es un verde en degradé pero acá vamos a utilizar como relleno ya o sea la estampada va a ser un verde negro y bueno acá tenemos que elegir también el color bien acá igual vamos a trabajar acá yo puedo utilizar igual mira ahí más o menos con cualquier forma figura geométrica yo puedo trabajar ahí que lo que voy a hacer acá voy a girar un poco voy a girar y bueno voy a tratar de centrar ahí y que lo que voy a hacer voy a compartir antes esa curva control Q y con la herramienta forma forma ahí siempre poniendo asimétrico porque si no vamos a tener problemas listo entonces acá me dice que este nodo debe venir acá acción pongo aline esto de acá no esto aquí probablemente esta línea está por demás entonces acá activamos esto viene ahí un poquito más abajo ahí y esto revisa y acá esto también sale un poco ahí ahí al centro al centro del negro porque cuando nosotros le vamos a dar ya el ancho el ancho de línea o el grosor la anchura acá 05 entonces acá también es negro y el verde este verde está listo ahí está pero como estamos trabajando en lila entonces vamos a poner lila ahí lila este punto este punto debe estar en la lista es así listo voy a ver si esto esto de acá es parecido o igual duplico lo llevo voy a reflejar horizontalmente y luego vertical ups en todo caso esto lo llevo hacia abajo no 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 le da entonces hacia arriba ahí si no ya está esto lo llevo ahí voy a acercar un poco y voy a girar ahí ahí para no estar volviendo a trabajar cuánto de línea tienes no no voy a coger la herramienta forma y bueno pues como dice es un nombre lo voy a dar forma ahí un poquito hacia ahí listo acá listo listo aquí igual voy a duplicar y voy a utilizar este la herramienta forma y ya como ya tiene la línea el ancho de línea y como está no te hagan miedo simplemente jalan ahí para que puedan visualizar cómo está listo listo ahí tenemos el cuerpo ya solamente nos faltan estas líneas que lo vamos a trabajar con vestida a ver qué otra línea puedes utilizar o sea qué herramienta para eso vamos a comenzar trabajando por acá si otros utilizan manejan bien la herramienta pluma no estaría por demás utilizar pluma si no no hago clic acá y me vengo por acá para hacer todo esto ahí y termino son líneas acá necesito generar un punto y este punto y este punto a realizar ya está ahí obviamente acá tenemos también así igual primero punto este punto viene por acá y este punto viene por ahí y este punto ahí está entonces acá le damos pequeña esto debe bajar un poco ahí qué más qué más aquí vamos a dar este curva esto entra por acá así y esto va a salir pero esto también lo podemos hacer mira queda ahí ahí ¿no? genero un nodo y esto lo llevo acá genero otro nodo a ver genero otro nodo y esto lo es regreso ¿sí? acá tengo curva esto viene por acá y esto voy a ubicar más abajo sí ahí ya está en pequeña curva curva ojo tiene que haber dos esto viene por abajo así igual al otro también tiene que dar la misma dirección y esto acá la misma línea hasta ahí acá bueno aquí aquí curva curva bajamos ahí el centro si gusta acá vamos un pequeño salida una pequeña salida ahí y otro regresamos y acá vamos a hacer curva clic derecho curva y ya acá curva nuevamente ahí está esto no se olviden que queda al centro al centro ahí lo único que tiene que tener es paciencia como todo estas son las líneas son negras negritas bueno estamos pintando lila la verdad entonces también le tengo que dar acá creo que es uno ya es uno y ahí tenemos acá esto también lo debo jalar si si mira utilizo la herramienta forma mantengo acá mantengo acá otro clic y este esta línea se va a ir acá esta se va a venir hasta por acá ahí ya pero este punto tiene que estar exactamente sobre el otro entonces acá le voy a dar forma a los dos a las dos líneas a las dos líneas y así este punto va a ir más abajo ahí cosa que igual está la misma mira ¿dónde está el a ver quién es quién acá ahí ahí listo ya ve igual la cámara activa acá generamos nodos generamos nodos y el centro un nodo acá hay un nodo este noto yo voy a jalar ahí no hay nada no no hay jalar nodos acá debo generar nodo ahí ahí está pero estos dos no acá hay tres no tiene razón ya listo este punto viene por acá y acá tiene una pequeña este asimétrico y ahí ya está para que no se modifique esto asimétrico acá igual el otro teniendo como se se desplaza ¿cuál es esto acá? ah ya esto así asimétrico ¿bien? simplemente darle la forma esto esto me pasa es porque porque yo tengo que acercar bien ahí sobre el otro listo ahí tenemos ahora voy a coger otra línea vengo por acá así y pues ya hay decir clic acá por acá clic 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 incluso me puedo venir por acá claro clic y termino acá clic o no a ver vamos a a ver si lo vieron acá esto ponemos al centro ahí esto acá lo ponemos ahí y esto tiene pequeña antes antes voy a generar este ahí ahí ve ahí exacto curva aquí voy a jalar igual mira hasta ahí regreso si o no acá a la lina voy a esto viene por acá y esto viene por acá y esto con el otro vamos a activar esto no tiene curva por eso que no aparecen los tiradores esto viene más o menos así esto ahí la curva también un poquito más ancho porque ahí en un momento la otra línea ahí está para qué para qué es ya listo hasta ahí estamos acá punto otro punto y este punto y este punto generamos otro punto y la curva una pequeña salida acá vamos a venir generamos un nodo venimos aquí otro nodo que nos vamos hasta el final otro nodo regresamos al inicio acá vamos a abrir un poco nada más porque ya esto está hacia abajo ya esto ahí porque porque esta parte es más ancho que acá adelante acá si le damos curva curva ya está curva un toque un toque curva bien ahora nos vamos a donde a ver ahí sí o no qué dicen ahí esto regreso claro ahí curva curva en la terminación o al lado acá terminación la línea uy es una línea verdad o sí ahí está hacia arriba ahí al centro porque cuando le damos ya el grosor va va a subir esto también un poco separado vamos a ver cuál es aquí ahí acá generamos un nodo dejamos ahí generamos otro nodo salimos no regresa acá también hay pequeña abertura entonces acá le damos curva no igual acá curva ahí acá un nodo al centro generamos nodo lo vamos al final otro por acá acá pequeña acá vamos a separar igual igual pero siempre tiene esta forma de curva nosotros estamos hasta ahí ahora vamos a generar el centro esto de acá no no tiene por qué ahí pero esto de acá debe llenar hasta este punto por acá ya listo pues aquí vamos a generar un nodo y vamos a llevarlo hasta el otro punto aquí que me parece esto acá ya que es igual también una pequeña salida no es recto listo, ahora nos vamos mira acá falta venimos ahí venimos por ahí regresamos pero acá tiene que tener una pequeña adaptura luego así mira ahí listo y este nodo viene por acá es complicado las cosas, ¿no? complica activo activo esta es ahí acá generamos un nodo lo llevamos ahí este nodo lo llevamos por acá y este nodo lo llevamos por acá y este nodo lo llevamos por acá chamba, sí, sí, se va a hacer pero lo tenemos que hacer y este nodo lo llevamos por acá aquí voy por acá obviamente tiene que tener pequeña adaptura una de las cosas así bueno, ya tiene forma curva acá curva pero acá falta medida esto va a venir acá estoy en este punto y en este punto igual acá vamos a curva listo listo acá generamos un nodo acción a este punto acá pequeña curva ahí punto igual pequeña curva por ahí más o menos nada esto de acá tiene que ingresar ingresamos ahí hasta ahí este punto va a venir acá este punto viene este punto viene acá nuevamente regresa a su posición y esto es curva ahí acá curva ahí curva igual curva si tiene buen pulso puedes utilizar un lápiz manualzada si si la herramienta pincel ah bueno acá tenía que generar esto este punto tiene que ir por acá así listo vamos a ver línea acá vamos a dejar pendiente esto de acá curva y aquí vamos a ingresar ingresamos ingresamos y este nodo viene ahí y este nodo también un poquito abierto pero acá tiene una forma no hay ahí ingresa un poco y acá sale acá igual vamos a generar un nodo viene por acá y este nodo regresa a su punto inicial curva curva hasta ahí ahora y creo que vamos a terminar esto terminado por acá veamos vamos a venir por aquí hasta ahí y esto debe venir por acá no va a terminar todo esto dejamos ahí así este punto aquí y este punto por allá ahí y este punto por acá se viene y este punto viene por acá y este punto viene por allá ahí y este punto regresa nuevamente y finalmente y listo la curva ahí saca también curvas un poco más vamos a subir para darle la curva tiene tiene forma acá vamos a abrir un poco ahí esto también acá vemos que es esto casi es recto casi es recto no no acá hay pequeñas salidas hasta ahí vamos a ver cómo queda acá hay algo ¿no? esta línea ¿de dónde viene? esta línea no le dimos esto de ahí por acá ¿verdad? ¿por qué apareció ahí esto? no 05 ¿no? no, no es más 05 mucho 1 ahí está voy a utilizar a ver la herramienta mano alzada voy a tratar de hacer esta parte mano alzada ahí tengo mano alzada voy a venir por acá así tengo que tener pulso entro ingresos sal sí ahí está la línea igual acá ingreso voy a salir ingreso y salir por ejemplo por acá ingreso y salimos son detalles nada ingreso y ya entonces ahora lo que yo tengo que darle es el color y uno son hay uno uno así igual acá 75 075 igual aquí pero tienes que tener buen pulso para poder manejarlo una vez que se ha culminado simplemente selecciona o selecciona lo agrupamos control g o sin para poder agrupar ahí está miren qué detalle le falta ya no le falta claro que le falta miren vamos a darle su acá obviamente tiene que ir de verde esta parte verde bueno creo que lo vamos a quitar solamente un solo color a la hora de estampar se le puede dar esta parte de color verde con una rasquita nada más y hace un pequeño degradé listo entonces acá retiramos desbloqueamos listo vamos a mover fuera presionamos la tecla P para poder centrar y vamos a ver el tamaño ahí está bien mira si se dan cuenta en la parte en la parte de la cabeza le dimos bueno voy a desagrupar le di este la escala verdad entonces ha mantenido el grosor ha mantenido en la parte de la parte baja no entonces que es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar lo vamos a dar a ver no vamos a darle igual creo que era 1.50 si 1.50 1.50 listo 1.50 1.5 milímetros no llega ni a un milímetro perdón a un centímetro 1.5 ahí por ejemplo acá va a salir vacío esto acá va a salir vacío eso hice con la herramienta manual alzada manual alzada entonces lo que voy a hacer es voy a coger este herramienta desear ahí está bien acá este nodo lo voy a llevar por acá este nodo por acá y esto para que para que se salga una línea ahí acá igual tiene que manipular bien esta terminación por ejemplo ahí acá le falta listo listo tenemos acá también un poquito más listo ahí ya quedó bien queda acá un poco 1.50 y ahí queda entonces ahora vamos a coger el color voy a utilizar la herramienta cuenta gota voy a coger y voy a dar manual al al cuerpo acá igual listo ahí está obviamente el contorno es negro negro a ver si puedo seleccionar hacia los negros claro acá por ejemplo negro y acá voy a seleccionar todo esto y se lo voy a negro acá negro incluso esta parte parecido ahora sus ojos es negro en la parte centro es blanco acá en negro acá en negro también vamos a ver si le doy ya todo negro listo ahí está ahí tenemos a grot a grot vamos a separar la separación de colores vamos a separar colores a ver dos colores verde está la boquita muy a dos milímetros ahí pero esto no está negro cien por ciento ojo para la impresión negro cien por ciento no puede ser un color gris listo acá ya está listo vamos a hacer la separación de colores pero primero voy a dar un vistazo voy a volver a agrupar voy a dar un vistazo este esto de acá voy a eliminar todavía está con colores eliminó f4 para poder visualizar mejor y la impresora y acá forma vertical presentación para eliminar si está dentro del margen de impresión hay un espacio pequeño quiero decir que podemos aumentar el tamaño no sé acá cuánto tiene tiene 28 de altura entonces vamos a poner 29 justo 29 tecla P y vamos a volver a ver si esto está dentro o no si acá como que mira acá no va a salir al ras está cortando ahí de abajo como está igual entonces es menos ya es menos no es este 29 vamos a 48 5 28.5 ya ahora sí y ahí queda tamaño tamaño a 4 ya bueno voy a añadir página 2 original acabo de hacer los registros como son dos colores voy a este esto acá debe ser verde debe ser pero debe ser verde igual que esto le vamos a poner en barra deza como hacemos verde simplemente vamos a utilizar de ser vamos a hacer sobre punto punto y acá como fue punto fue ahí punto y cerramos y ahora vamos a darle forma voy a hacer de color verde más o menos ahí esto voy a eliminar para que para para dar forma ahí ya es acá listo este punto va a venir esta pequeña ahí punto vino por acá y aquí curva listo ah no 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 acá todo bien falta centro entonces acá el control no cuanto tiene unos 5 no tiene unas 2 y acá vamos a este 100% negra vamos a pintar de color este verde ahí verde desagrupo todo esto tiene como 4 vamos a cambiar a 3 muy grueso ahí está mejor no está mejor entonces va a ser así ahora si vamos a agrupar y vamos a hacer sus guías voy a hacer guía clic por aquí presiono control perdón voy a dar el grosor a 1 6 si duplico y voy a girar a 90 grados y bueno acá tengo que hacer un pequeño círculo presiona control y luego se arrastra y centramos horizontal y vertical centrado y también le damos color por cierto esto debe estar este vamos a dar línea terminal ok y agrupado listo este punto lo voy a llevar al otro extremo y este punto al otro extremo listo voy a alinear forma vertical los dos vertical y luego horizontal tecla E horizontal tecla E y vertical tecla C listo entonces ahora si ya tenemos ahí agrupamos simplemente duplicamos listo página 2 tecla P página 3 tecla P en la en la página 2 vamos a dejar todo lo que es desagrupo voy a desagrupar voy a dejar el negro ya todo lo que es negro te vio negro lo que estoy haciendo es pintar pero también mira está pintado simplemente le quito relleno uno de los dos o bien quita relleno o estileras de color blanco le quito relleno pero tener cuidado no mover a la hora de hacer clic de izquierdo con bastante cuidado porque a veces hacen clic y a la vez arrastran entonces no está bien listo entonces acá tenemos el color negro entonces vamos a poner acá le corresponde negro entonces vamos a agrupar agrupamos ya está ahora nos vamos a son tres colores negro entonces acá le falta uno más listo entonces vamos a copiar uno más listo página 4 tecla en el en el 1 ya tenemos negro acá vamos a dejar no sé si vamos a dejar el vamos a dejar crema desagrupamos todo y acá este desaparecemos el negro claro negro ojo acá vamos a tener cuidado mira acá tenemos que pintar no tenemos que acción acá en el negro obviamente tiene mira los dos puntos blancos y acá en la siguiente página vamos a pintar pintamos listo acá pintamos todo igual negro solo debe quedar así aparte cuerpo acá vamos a pintar a ver si puedo coger esto acá a ver esto es blanco es blanco es blanco esto debe ir blanco aquí es blanco también se puede eliminar es blanco y acá y acá es blanco y aquí y listo acá finalmente tengo bastante cuidado a la hora de Pintar o suprimir Agrupamos Antes de agrupar Voy a seleccionar Antes de agrupar voy a darle color Voy a dar por parte Porque si no Entonces acá debe quedar negro Relleno negro Relleno negro Ahí está Igual negro Negro Y negro Porque para la impresión debe quedar negro Ahora si voy a agrupar Agrupo ahí pero acá voy a cambiar de Crema O piel Acá está negro Está 100% negro Voy a chequear un cheque Como dicen otros Checar Ya En otro país le dicen Checar Acá dice chequear un cheque Ya bien acá va a quedar solo el verde Desagrupamos todo Y incluso acá solamente va a quedar estos puntos Esto acá yo lo puedo eliminar Selecciono todo Lo que debe quedar acá es Le quito contorno Y le debo dar Primero voy a quitar esto Incluso voy a eliminar esto Elimino Estoy eliminando O suprimiendo Este punto Debo quedar en Ahí así Esto acá debe ser Este Blanco Y otro contorno Blanco Blanco Listo Y a la vez voy a pintar Voy a dar de color Relleno Porque es relleno Ahí está relleno Listo Este es verde Verde Listo Acá se me fue una guía Mira Es a la hora de seleccionar Cómo puedo hacer esto Simplemente Elimino esto de acá Voy a eliminar Sin mover Y de acá voy a sacar Este Esto está Voy a desagrupar Esta línea Selecciono Y luego con Shift Con Shift Espera Espera Selecciono Pero voy a tener cuidado Que no cojo nada Seleccionado Con Shift Selecciono acá Y selecciono acá Listo Control C Y me voy a 4 Control V Está en la misma posición Y hay solución De problema Ahora sí Selecciono todo Agrupamos Así Verifica Mira Ayúdame a verificar Si Si se mueven Los registros O las guías Voy a pasar De página En página Negro Crema Y verde No se modificaba Listo Como que acá Parece que no estuviera Negro 100% A ver Pareciera Voy a Desagrupar Selecciono Y acá Por si no Voy a hacer De negro Listo Ya Ahí Así Queda Ya Esta es la separación De colores Negro Crema Y bueno Acá verde Verde Hasta el momento No he guardado O sea No lo he grabado Guardar Como Y donde vamos a guardar Curso Virtual Evaluación De Diana Verdad Diana No 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 Crawl 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 Si Ahí es Crawl Crawl JPG Existe Pero esto va a ser Crawl Listo Ahí tenemos F4 Vamos a Esto es el trabajo Esta es la separación Tres colores Ya Bien Hasta aquí Bien De esta manera Terminamos Desarrollar O editar Este Un diseño Para estampado De tres colores Negro Crema O piel Y verde Bueno Nos estamos viendo Hasta la próxima Tres Te Hasta la próxima Há 하� Há Nome Há 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 ¡Gracias!